Por estos días se realiza el Festival Nacional de Bandas Folclóricas en su versión número 29. Dentro de la programación, este viernes 26 de abril, durante la mañana las bandas visitantes realizan en privado sus presentaciones al jurado calificador. Y a partir de las 8 de la noche, se iniciará la primera ronda eliminatoria de bandas participantes, interpretando Corro Palitiao, Fandango y Puya. En el Parque Infantil, los barranqueños tendrán la oportunidad de disfrutar de las bandas visitantes. A las 11 de la noche iniciará la rueda de Fandango, con la que muchos pondrán a prueba sus caderas. Ya el sábado 27 de abril, a partir de las 9 de la mañana, también en el Parque Infantil, se realizará la segunda ronda eliminatoria de las bandas participantes, esta vez con Porro Tapado, Tema Libre y Cumbia Vocalizada. Ya a las 7 de la noche será la final, y a las 10 de la noche se espera conocer la premiación de las bandas ganadoras. Estímulos a mejores intérpretes de diversos instrumentos, estímulos a mejor cumbia inédita y vocalizada serán entregados, y la noche cerrará con un gran fandango de las bandas presentes. Para los amantes del buen porro y el pandango, también hay espacio para que sigan disfrutando de los 102 años de la ciudad.